¡Suscríbete al canal! No son players, ¿no? Por lo cual no debería de haber nada que hacer para la cancha peleona. No debería. Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre y si realmente la cancha peleona, que poquito a poco ha ido consiguiendo un poquito más, hoy consigue algo. Nada, nosotros seguimos igual, ¿no? Sí. Sí, lo del chico este que lleva un voto, pues no sé, le podrían haber dado los votos de la otra chica. Pero, o sea, esto yo creo que más o menos medio se tendría que entender, ¿no? Que si no lleva un voto. La gente va a decir que es malísimo. ¿Claro? La verdad que sí. De hecho, no es por nada, pero ya falla una. Y los demás cinco. Eso es verdad, que de dos no falla una. Madre mía, qué mofa. En fin, gente. Nos vamos que en este tercer partido, lo dicho, pues cancha peleona que cubre el puesto de Thray Gaming, que por segunda vez en una competición, que yo vea, se va de la competición, me vuelve loco, Thray Gaming, soy fan. Y es lo que hay, ¿no? Pues no podemos hacer otra cosa. Así que se ha cubierto, pues como se ha podido, ¿no? Con humor. Yo creo que en este caso, pues lo mejor el humor. Así que nada, ahí estamos viendo la clasificación temporal. Alting, eso que queda como segundo. Es cierto que el partido entre S&K Navi todavía no se ha jugado. En caso de que gane Navi, pues va a ser un triple empate en la primera posición a 5-1. En caso de que gane SK, pues se afianza en esa posición. Por lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo vamos a ver después, ¿no? Porque creo que es el partido que viene después de este, creo. Sí, sí, es el partido que viene. S&K Navi. S&K Navi, que es el partido de la jornada para mí. Sí, la verdad que es un partidazo el S&K Navi. Vamos a ver qué ocurre de momento en este. Y como decimos, es un partido más tranquilito y el cual yo siempre me gusta darle un puntito de humor porque, bueno, los chicos de la cancha peleona se pasan incluso por los directos. No sé, es como más divertido. Se pasan por aquí, intentan dar lo mejor de ellos mismos. Es complicado. Yo quiero que ganen, ¿eh? Que nadie me interprete mal, pero que no hay manera. Que eso no se va a dar. Es difícil. Lo veo difícil. Sería muy tocho, ¿eh? Sería muy tocho porque, oye, oye, pues formar equipo y competir, ¿no? En plan, lo que pasa es que, claro, tendrían, por ejemplo, Pedro y tal, pues tendrían que compatibilizarlo con su labor de coach que seguro que les llena mucho más porque, al final, si eres coach, generalmente suele ser porque te gusta hacerlo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto que estará a puntito de comenzar. La gente que ya está votando, más o menos todo el mundo, por Chasmag. Pero veo que también hay gente que está votando por la cancha. Por lo cual, ahí está. Ahí tienen su cartera de votantes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Hoy, por cierto, en la cancha peleona, creo que la semana pasada ya estaba jugando Yoshi, ¿eh? Ah, eso empieza a cambiar las cosas ya. Aún así, bueno. Aún así es complicado. Es complicado, es complicado. Es complicado porque tú en un equipo como, por ejemplo, yo que sé, SK, que todo funciona bien, como cambies una pieza a algo, hace puff. Hace puff porque es que lo que tiene ahora mismo, por ejemplo, regiones como Europa, es que el equipo número 8, como no estés a la perfección, te gana. Te gana. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues esto es Ova, que tiene que estar a puntito de comenzar. Bueno, pues vamos a esperar ese poquito para ver ese atraco. Primer set en el cual se van a enfrentar estos dos equipos. Por cierto, Chasma Gaming, que tampoco ha tenido mucha suerte en la competición, pero es un equipo que está dando un buen nivel. Lleva tres victorias, dos derrotas, pero saca nivel. Está a buen nivel, Chasma, está fuerte. Lo que pasa que, bueno, pues todos los equipos tienen sus historias y un día te pueden perder, ¿no? Te pueden perder, pero Chasma que está a buen nivel, está fuerte. Es el antiguo Kray's Clan. Y yo diría que está hasta más fuerte que cuando eran Kray's Clan. O sea, le ha sentado bien el cambio de nombre, a pesar de que, como digo, aquí han perdido dos partidos. Da igual, no pasa nada. Son cosas que ocurren, Sova. Bueno, pues vamos a ver si comienzan. Vamos a ver si nos dan ese espectáculo. Entiendo que la cancha peleona va a buscar picks un poquito más extraños, ¿no? Un poquito que sorprendan. Un poco que les permita de vez en cuando tener esa baza de dejar desconcertado al equipo rival. Y de esa manera, pues intentar también sacarnos un poco una sonrisa, porque yo creo que lo hacen también intentando ganar, pero sacando también esos picks extraños y que de vez en cuando funcionan. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver si comenzamos ya con el espectáculo. Y como siempre, en estos momentos que tenemos un poquito más de pausa, gente, si tenéis alguna pregunta, acumularlas para estos momentos. Porque luego nos preguntáis cosas en el gameplay y ahí es muy complicado que podamos contestar. Por lo cual, preguntas en estos momentos en los cuales Sova y yo pues casi no sabemos ni qué contar, Sova. Porque lo que queremos es que comience esto y poco más. Ahora mismo es complicado. También los dos equipos, bueno, pues tampoco es un recorrido, un nivel o una situación que podamos hablar. Claro, es que si fuera Thrive contra SK, pues habría texto para contaros. Pero con esto no hay mucho texto. Claro, claro, claro. Es más, es un partido más o menos decidido. Se tiene que jugar. Yo quiero verlo. Pero es un partido que más o menos tiene un resultado final pues más o menos escrito, ¿no? Así que bueno. Me dicen por aquí, Sova, que hay alguien, no sé quién, a ver si lo puedo mirar porque yo no sé ni mirar eso, que ha votado con 84.000 puntos por la cancha. Yo creo que hay que estar un poco loco, ¿eh? Jorge de Moon ha votado con 84.000 puntos. Pues si gana es un héroe, porque ¿por cuánto pagarán? Lo pagan a 736 el... O sea que se pone casi con 700.000 puntos de un viaje. De un viaje se pone loquísimo. Pues ojito, ¿eh? Vamos a ver si le sale. Dice uno, es una inversión de alto riesgo. Oye. Y dice otro, vino a apostar y se fue. No quiere verlo, ¿no? Bueno, Sova, comienza el espectáculo. Mapa de neumáticos y fase de Piggy Devance. Pues sí, espero que salgan algunos throwers ya que nos van a dar un gameplay un poquito más interesante. Chasma Gaming que sale sin ninguna duda a por la victoria con Pigs totalmente dentro del meta. Y es esa Penny la primera que aparece por su parte y cancha peleona que, bueno, que tampoco se sale del molde y nos trae a un Carl. Sí, Brawler, que ya sabemos que funciona bien. Vamos a ver qué piquean de segundo. Si se viene ese thrower, por ejemplo, Barley no está BAM, por lo cual... Grom, por cierto, me ha gustado una barbaridad. Yo no sé si a lo mejor él está más fuerte de lo que pensábamos o qué. Pero bueno, Bonnie por parte de la cancha y ahora doble turno por parte de Chasma. Y Bonnie, Bonnie que está siendo el pick principal en todos los atracos ya que cada vez que consigue la super se lanza a caja, hace mucho daño y vuelta a aparecer, ¿no? Es una mecánica que se está utilizando demasiado. Lo están utilizando todos los equipos. Lo ha usado SK, lo ha usado todos los equipos que podáis pensar. Es que no hay como pararlo, en verdad. Claro, es que no lo puedes parar. Porque dices, no, me pongo... Dejo un brawler en defensa. Vale, pues te pego por un lateral. Es que tú eliges por dónde te van a venir, pero te van a venir. Surge por parte de Chasma, ya sabemos, un brawler mucho, mucho más arriesgado. Aunque igual hoy el riesgo no es tanto. No lo sé, vamos a verlo. Y falta un último pick más. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ese surge que supongo que también se le puede sacar mucho partido con el salto, intentando entrar en zona, defendiendo incluso. Vamos a ver cómo finalizan y realmente si nos sorprenden con algún pick un poquito que se salga un poco de lo habitual. Bueno, pues vamos a ver, porque también parece que está yendo como lento, ¿eh? ¿No? La fase de pick. Y es raro porque tiene que seguir una velocidad más o menos estándar. Hmm, sí, sí, sí. Parece que... Que bueno, se está ralentizando un poquito lo que es el gameplay, pero... Bueno, ahí aparece... Es un poquito así más raro, ¿no? Bueno, counter directo de Cal y la Nita. La Nita que no la estábamos viendo y que sabemos que va extremadamente bien. Bueno, pues sí. Dicho esto, ya tenemos ambas composiciones y el partido ya puede dar comienzo. Vamos a esperar porque esto está a punto de comenzar. Pues sí, esto que va a estar a punto de comenzar y vamos a ver, ¿no? Porque realmente yo creo que aquí la Bonnie esa que dices tú que se puede lanzar, el oso de Nita también lo puedes lanzar, por lo cual ahí tiene un problema bastante interesante el equipo de Chasmag, pero ellos también tienen sus herramientas. Obviamente, tanto en ataque como en defensa, por lo cual vamos a ver cómo empieza esto. De momento parece que se va a colocar dentro de la caja la rata calva y bueno, pues le va a hacer un 7. No es mucho, pero sigue con la presión el equipo de la cancha. Bueno, pues vamos a ver Peluca que va a terminar cayendo y Pablity. Ojo que hoy no se ha presentado tampoco Yoshi, por lo tanto... Bueno, debe estar haciendo sus cositas, así que... Pues todavía un poco más complicado para la cancha peleona porque es un gran jugador y fijaos esa Penny metiendo con el gadget todo el daño que le ha hecho a caja. Qué borrada de caja que ha hecho la Penny, ¿eh? Una auténtica chaladura y sigue todavía. Esto es partida, ¿eh? 9, 7, 5 y hasta luego. Bueno, esto va a ir rapidito. Sí, a ver. Mancha peleona, pero este partido va a ser el más rápido. Porque es que... A ver, no sé quién es la rata. No sé quién es la rata. Es Danz. Ah, es Danz. Vale, vale. Es Danz. Danz. Pablityn. ¿Y quién era el otro? Ah, y Pelucas. No sé, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Complicado, complicado, complicado. Bueno, pues ya tenemos de nuevo al conjunto de Chasma Gaming en la cajita o acechando la caja de la cancha. Y que en cualquier momento, cuando llegue Penny, la borra de nuevo. Bueno, pues ahí está. No voy haciendo daño. Rama también aprovecha un poquito para tirar de super. Sube unos niveles. Bueno, esto es brutal, ¿eh? Nada, nada, nada. Bueno. Hero sobrevive a poquísima vida, pero aprovecha para hacer un montón de daño. 64. Oye, tienen a uno en caja, ¿eh? El morterito, ojo, sí, porque hay que defender también, obviamente. Bueno, se va a morir la anita. Es llegar y tirarse un pedo. Sí, sí, sí. Es llegar y tirarse un pedo. Ya está. Se le tiró. Uy, no sé. Hay que dejarle con pegatina. Ahí está, la pegatina. Ahí está la pegatina, gente. Bueno, pues ya tenemos la victoria. Y... Y sin más, ¿no? No sé, las sensaciones es un poco lo que esperábamos. Pues sí, 1-0, pero muy fácil, ¿no? Y yo creo que el Brauval y el Atrapagemas, esto... Pero, claro, yo no sé si ahora decirle a Chasmag, oye, trolear un poco, ¿no? Yo lo haría. Pero, claro, se están jugando cosas también, ¿no? Ah, no, Chasmag no. El que tiene que hacerlo es la cancha pelea. Ya, ya, pero yo si fuera Chasmag, me molaría que trolearan. Pero, claro, me moló yo. O sea, me mola que... Claro. Yo que soy el zopenco, ¿no? Ellos están trabajando, no haciendo el idiota. Claro, es que eso es... Ellos tienen que ganar. O sea, a Chasmag no se le puede pedir nada. Así que, es cierto, se pueden relajar un poco, pueden sacar algún pico... Hacer alguna probatura. En plan, oye, mira, hemos probado un scrim, que pan va bien, pero no nos atrevemos a sacarle en partido. Bueno, pues es que esto casi es peor que un scrim, en verdad. Es que no... Es que no te vale de nada. Yo que sé, gente. Chasmag cerrará su partido y carretera. 3-0 y ahí rápido. No creo que vayamos a ver a Bull, al Primo... No. No, no creo. No creo, no creo. Eso sí, nos vamos a ir a la Ballon Brawl. Vamos a ver qué hacen aquí. Veo, porque los tengo aquí enfrente a los casters ingleses, riéndose mucho por el partido. Sí. Pasándoselo muy bien. Así que, bueno, pues es un poco, ¿no? Que al final se ve claramente que hay un equipo ganador aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si vemos algún Brawler divertido, por lo menos. De momento, Janelle, Chasmag sigue full tryhard. No quiere rollo real. No, no, no. No, Chasmag quiere sumar su puntito, ¿no? Que al final le va a dar la oportunidad de continuar ahí. Vamos a ver si la cancha peleona nos saca Chester, Buster, saca esas cositas que queremos ver. Y fíjate, sí aparece Buster, pero no Chester, y sí aparece Max. Bueno, pues interesante también, ¿no? Yo que sé. Vamos a ver con qué contesta Chasmag. Porque, bueno, yo creo que Chester sí que puede ir bien aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver porque efectivamente Chester, es que Chester al tener tantas super distintas, te puede servir para varias cosas, como para abrir zona, como para stunear en distancia. Es muy polivalente, podríamos decir. Así que vamos a ver si sale, ¿no? Ya tienes el clip de la pegatina. ¿Qué pega...? ¡Ah! A ver. Bueno, se va a morir la lanita. Es llegar y tirar un pedo. Bueno, pues, madre mía, Chasmag va por todas. Ash y Kroh. Hay que dejarle con pegatina. Ahí está, la pegatina. Pues ya estaría la pegatina. ¿Otra vez el Frank? Yo creo que cada vez que aparece Ash, sale Frank. Ya, pero no sé. O sea, entiendo el punto, ¿eh? No soy idiota, le entiendo. Pero... Uf, no me acaba de convencer del todo, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Sobre todo en este partido, ¿no? Que hay tanta diferencia. Aunque, ojo, siempre, siempre, siempre yo voy a estar a favor de que la cancha se lleve un set. Se lleve una partida, se lleve cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que si haces lo normal va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Claro. A ver, ese Frank la intentaba sorprender, pero nada. Olvídate. Se ha llevado palito por todos lados. O sea, vamos a ver. Ahora el pase de giro es para Rama. Y Rama tiene el gol en su... Mira, mira, mira Rama, ¿eh? Full try hard. No, no. Van a por todas. Quieren cerrar. Claro, no es cosa suya, ¿sabes? O sea, en plan, yo voy a ganar y punto. O sea... Claro, no me cuentes a mi historia. Yo, cuando vi a Navi contra Cancha Peleona, que fueron de los primeros partidos, Navi no perdonó ni un instante, ¿eh? Claro, claro. Todo try hard. Que sí, que es que es lo normal, tú. Que al final ellos están jugando las alubias, las lentejas. Es su curro. O sea... Tú ponernos en su situación. Que no van a sacarte algo para perder y... No. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Así que nada, no hay mucho que hacer. El único equipo que puede hacer algo raro... Que además es que yo creo que hacer algo raro... Eh... Es hasta bueno, ¿no? Me... Mira, viendo ahí que esto está patrocinado por Santa Lucía y Bizac... En el evento de Bizac me venían niños... Con... 9.000 copas... Eh... Para jugar una partida con nosotros... Y me decían... Me pongo a Gus. Y yo, pero... ¿Juegas con Gus normalmente? Y me dice... Sí, me gusta. Ni puta idea de jugar tenían. ¿Sabes? En plan... Se ponen a Gus porque lo han visto en un vídeo. ¿Sabes? Ya. Pero no saben jugar con Gus. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues, a ver... Eso es un... No está a esa escala la cancha peleona, obviamente. Pero si te pones combos... Yo que sé... Para intentar counterear... Pues igual poco countereas, ¿no? En plan... Ponte algo random, ¿sabes? Igual... Funciona. Mira, igual sorprendes. O juegas con esa... Fíjate que ahora ha tenido oportunidad... Chasma Gaming... De finalizar esto... Y yo aquí, ¿eh? Que esto puede entrar, ¿eh? Y ojo... No, no, esto es gol, ¿eh? Uy, uy... No puede ser verdad. Ay, 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 ay... Qué pena, qué pena. Dan, hijo de mi vida. Eso era gol, ¿eh? Eso era gol, pero bueno. Gol por parte de Rama... 1-0 en el marcador. Además, te voy a decir una cosa. Lo habían hecho muy bien... Porque Pablittín había tirado de gadgets... Sí, sí. Haciendo que todo se moviera. Claro, claro. Pero, ojo... Nada, nada, nada. Nada, y ahora le das la bola a Rama... El Crow se tira... No, no le va a hacer falta. Qué pena, qué pena. Sí, sí. Qué pena porque ahí tenías el lío, ¿no? Marcas un gol... Yo qué sé. Se pone, se va a defender full tryhard... Y lo mismo igual pueda, ¿no? Dice uno aquí... Dice... La bola más segura de Seguro Santa Lucía. Se segura. Claro, segura para... Para echarse a Maquil. Seguramente. 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 Nos vamos a ir a... A siguiente partido, casi. En breve. Bueno, sí. Sí, sí, sí. No, pero está chulo, está chulo. Pero lo que te digo, ¿no? En plan... Si alguien de la cancha peleona me está escuchando... Yo no soy analista ni coach ni nada, ¿eh? De hecho, tiene un coach ahí jugando. Pero, a ver, tú con lo normal no vas a ganar en tu vida. No. Jamás. Ponte algo que no sea normal. Yo qué sé. Seguramente también pierdas. Pero por lo menos... Es algo diferente, ¿no? ¿Me entiendo lo que te quiero decir? No sé. Vamos a ver si toman esa decisión, al menos... En el atrapajemas. Que aquí sí. Aquí, en el atrapajemas, sí que puedes sorprender. O sea, realmente atrapajemas es un... Es un modo de juego mucho más largo de tiempo. Tienes que recoger las gemas. Aunque estés pegando paliza, tiene que recoger las gemas. Entonces, pues algo puede salir. Pues vamos a verlo, ¿no? Me preguntan por aquí. ¿Cómo se hace para competir? ¿Necesitas algún equipo o se puede solo? Ahora te lo explico. Voy a seguir leyendo tu mensaje. Duda de club pequeño. Me has hecho un copypaste, bro. O sea, pone todo el rato lo mismo. Vamos a ver. Para competir, te tienen que fichar. Es que es tan sencillo como eso. ¿Cómo te fichan? No te preocupes. Si tú eres tan bueno como un juego profesional, te encuentran. Te encuentran. 100%. Si todavía no te han encontrado, es porque no eres tan bueno. Sigue practicando. Soba, Chester, por parte de la cancha. Pues sí, ahí aparece Chester contra ese genio, esa Janet. Lo saca el cancha peleona. Vamos a ver si realmente le sacan algo de chicha. Si nos puede divertir un poquito. Respecto a este chico que comentar lo del competitivo, yo le diría que como... ¿Qué puede hacer él? Pues ir participando en todos los torneos y cositas que nos va diciendo, por ejemplo, Spiuk. O que digo yo. O que vamos comentando en redes sociales. En eso sí, tienes que estar atento y más o menos participar con tus compas. Y si consigues algo, pues oye, ya te ficharán, ¿no? Pues sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Efectivamente. Sí, mira, se lo comentaban por aquí en el chat ahora. Te tienes que dejar ver en competiciones menores. Efectivamente, ese sería el resumen. Vamos a ver, porque aparece una Max y un Car. Vale, quieren meter velocidad, quieren meter un Car. Me parece interesante. Vamos a ver si le funciona la cancha peleona a esto. Pero claro, te sale Chas, más con un genio. Que ya vas un poquito tryhard. Te sale Janet. Y como final, pues vamos a ver lo que sacan. Pero seguro que no es un tick. Eso seguro que no. Entonces, te lo van a poner complicado. Bueno, pues vamos a ver con lo que cierran, ¿no? Vamos a ver si buscan el counter al Cal, que yo diría que no hace falta. Porque ya con el genio más o menos le puedes cubrir. Vamos a ver si es algo que pueda romper el césped. O van con otro tip, no sé. O con algo que rompa los muros rápido. Algo así yo creo que podría faltar. Así que vamos a verlo. Último pick. Last pick por parte de Chasma. Que recordamos que puede cerrar este partido aquí mismo. Si ganan esto. Y parece ser, pues que salvo cosas raras, va a ser así. Bueno, pues se tarda un poquito, ¿no? En piquear este último pick. Estamos teniendo ciertos... Bueno, nada. Ni lo vemos, ¿no? Sí, eso es el tema, ¿no? Que el problema ha sido de producción, ¿no? Y fíjate, es una coleta. A tope. Van a por todas. Van a por todas. Bueno, pues ahí veíamos a Pablitín que no moría. Creo que puede terminar muriendo finalmente. Pues no, se va a recuperar de salud rapidísimamente. Pelucas que está muy tocado. En línea derecha la rata calva que termina cayendo. Pablitín haciendo la presión por parte de la defensa. Rama que queda como último defensor. Jero que está bastante tocado de salud. Vamos a ver cómo se cura. Se tiene que cambiar de línea. Tiene que tener mucho cuidado. Nowy que consigue otra kill. Soba. Y quitando que Pablitín está ahí como un grano en el culo. Todo va bien, de momento. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que fíjate que el licencioso... ¡Ujero! ¿Gadget? ¿No tenía? No, no. Bueno, las coge Rama. Tampoco pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Es lo que decía, que el genio incluso se sentía tan cómodo que estaba en una línea muy adelantada para ser un genio, ¿no? Sí. Se siente, se nota que esto ya es... GG. Un punto y final, ¿no? Bueno, pues ahí está Rama que termina concluyendo. Cuidado porque puede haber reseteo. No daba tiempo para más. Lo podía haber hecho el Pelucas. A punto estaba... No lo hacía. Lo cual partía para Chasma Gaming. Soba que se ponen a doble match point. Y bueno, yo ya no puedo pensar más que en el siguiente partido que va a ser DSK y... Y Mnavi. Es que esto ya está cerrado, Soba. Pues sí. Vamos a ver qué ocurre y si realmente se finaliza en este mismo momento. Bueno, pues de momento otra vez que más o menos pasa lo mismo. Dominio por parte de Chasma. Pablitín molestando igual que pasara antes. Cuidado porque ahora Abjero va a terminar muriendo. Rama que consigue el aquí en la línea izquierda. Se va a tirar en la línea derecha por Pablitín. Pero Soba acaba de hacer la cancha peleona la heroica de ponerse por delante. Bueno, pues ya es algo, ¿no? Pablitín que en esa línea derecha... Uy, pero es que fíjate quién lleva las gemas, ¿no? El Chester. Eso es complicado. Pero bueno, vamos a ver esa manita de Heroic que no llegaba. Y a punto estaba de llevarse a ese Chester. Pero bueno, de momento bien, ¿no? De momento esas gemitas ahí. Sí, vamos a ver cómo lo gestiona Chasma, ¿no? El ir por detrás en el marcador porque esto es nuevo para ellos aquí. De momento ahora buena presión. Vamos a ver ese robo de gemas por parte de Rama. Van a ser tres. Por lo cual, mira, fíjate. Se tira la rata pero va a terminar cayendo. Pelucas bastante tocado de salud. Llega Pablitín en la ayuda. Tira de super. Knockback. Pelucas que cae. Por lo cual, ojo, pero mira, ya está. Diez gemas por parte de Chasma y a defensa. Nada, pues aquí hay poquito ya que ver. Porque el partido va a poner punto y final. Y nos va a dar paso al partidazo de la jornada. Diez a dos. Diez a tres, finalmente. Es el resultado que nos da paso a ese partido que os comentaba. Pero antes vamos a despedirnos de este. Victoria para Chasma Gaming. Como todos esperábamos. Bueno, pues la cancha peleona que tiene que hacer algo, ¿no? Para plantear un mejor paso por esta competición. No digo ya ganar. No, si ganar no va a ganar. Pero, Leches, cambia los Brawlers. Ponte al Primo. Ponte a Dynamite. Ponte, yo qué sé. Tú me entiendes. Ponte a una Vivi. Igual te funciona, ¿sabes? Si vas a perder igual. No pierdes nada tampoco, ¿no? Es que no ha ganado ni una partida, Leches. Que es normal. Que yo lo entiendo. Que son jugadores no profesionales. Pero precisamente por eso. Te puedes permitir el probar algo raro, ¿no? Algo raro. Algo que igual digas. Oye, pues mira. Así a los YOLO. He encontrado un meta. Yo lo que haría. Yo qué sé. Puede pasar, ¿no? Puede pasar y puedes ganar un set a base de encontrar algo raro, ¿no? Algo que encuentres tú mismo, ¿no? Además, tienen jugadores. Tienen a Danz, que por ejemplo es entrenador. Sabrá poder encontrar algo, ¿no? Sabes, un fallo en la matriz. De momento nos vamos a la jugada más segura de la mano de Santa Lucía. Y es este golito, es este fallo por parte del equipo de la cancha peleona y por el correspondiente counter de Chasma Gaming. La jugada más segura de la mano de Santa Lucía es un fail brutal de la cancha peleona y una jugada muy segura por parte de Chasma Gaming. Pues sí, están chistositos hoy los chicos de la queso sacándonos esta jugadita. Y bueno, pues ya con esto sí que ya creo que solo nos queda dar paso a ese partidazo que a aquellos que no lo sepan, primero contra el segundo, SK Gaming contra nadie. Sí, sí, el primero contra el segundo, poca broma. Volvemos ahora.